Hola que tal amigos de Zongo Mag, yo soy Zongo y ella es Jocelyn. Hola. Y que tal, nos acaba de llegar un Alcatel Pop 4 más, que es un teléfono que vamos a unboxear aquí con Joes, a ver que tal, que tal sea bonito desde la caja, está totalmente cerrado, entonces este es nuestro primer unboxing, entonces tenemos que hacerlo en una sola toma, entonces ahí va, vamos a ponerlo en este lado, esta es la cajita que dice aquí, express yourself, eso es correcto, ¿qué significa? Expresate, expresate, correcto, de este lado aquí vienen como las especificaciones, es un display de 5.5 pulgadas, rear camera, que es la cámara principal, 3 megapíxeles, front camera, 8 megapíxeles, wide angle, ¿qué significa wide angle? Es el lente, es gran angular, que significa que en la parte de adelante, vas a poder ver a más personas, flash, enfrente, flash atrás, doble flash, eso es para arriba, bright, bright shots, o sea, quiere decir que el lente, night, te permite exactamente tener fotos nocturnas, 4G LTE, conectividad, y Android 6, ¿cómo sea? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver, lo primero que nos encontramos aquí en la caja, en Sancti, en Sancti, en Sancti, en Sancti, en Sancti, en Sancti, ¿no? Está súper deladito, es súper deladito, está bonito, ¿no? Sí, súper, súper, súper bonito, lo que me gustan los teléfonos nuevos, lo que me gustan los teléfonos nuevos, sin importar qué tipo de marca o así, es que brillan mucho, 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 cuando los recién sacas, ya después vienen los dedos, vamos a ver, aquí viene todo lo que acabamos de decir, checando, es lo mismo, esta es la estampita que viene de como de protección, vamos a ver qué trae la caja, vamos a poner este aquí, a ver, yo busqué esto, son como stickers, ¿no? Son como stickers, publicidad, publicidad, papelitos, este papelito es de, no sirve, no sirve ese papelito, no sirve de un poco, este sí, mira, este es el instructivo, pero es como la guía rápida, ¿no? Esta es la garantía, la garantía y también, papelito de seguridad, ¿ok? Ok. Lo que sigue, chaca, 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 chaca. Tiene una mica. Esta es una mica, exactamente, ojo, porque la mica es autoderible, entonces está solamente, hay una chance de poder ponérsela, ahorita se la ponemos. Entonces, ese no es así como de, no va a ser tan fácil. Ok. Pero bueno, está bien, ¿no? Para la gente que no le gustan los rayones en el teléfono. No, y siempre que abres tu teléfono, quieres ir corriendo a comprarle la mica, siempre. Esta es la parte trasera. Está súper bonito. Sí, está bonito, se ve bonito, se ve elegante, ¿no? Esa es la palabra que creo que lo define mejor. Tiene un acabado así como rayadito, y es un color gris metálico, ¿no? Elegante, es elegante, se ve. Vamos a ver qué más trae. Cáfes, este cable, ¿qué es? Carlos, ¿sale? Carlos, ¿sale? ¿Cómo se llama esto? Omar, ¿qué es nuestro camarada? Porque está ahí ayudándonos con la cámara. ¿Cómo se llama esto? Es el adaptador para la corriente. ¿Cómo? Adaptador para la corriente. Es el adaptador para la corriente. O lo conocido como el cuadrito. El cuadrito. El cuadrito. Exacto, para mí es el cuadrito. Yo también le digo cuadrito. Y vamos a ver, este son audífonos que, siendo sinceros, yo nunca uso los audífonos de la caja, ¿eh? O sea, de ningún teléfono que he comprado me gusta usar los audífonos. Estos son los audífonos que vienen, que seguramente si tú eres una persona que le gusta mucho el audio, seguramente tampoco los vas a pegar. Pero, si eres una persona que a lo mejor quiere probarlos, pues igual sí que es una buena idea, ¿vale? Ya se me está pegando esta bolsita de aquí. Se acabó. Se acabó. Ya no hay nada más. En fin, vamos a lo importante. La batería, vamos a ayudar, a ver si nos ayuda aquí la compu, a ver, ayuda a los llenos ahí. Y esta tiene una batería de 2.500 mAh. Está chavito. Ah, si aquí mismo dicen. 2.500 mAh. Es una batería que no se puede extraer. Entonces, ya prácticamente los teléfonos son muy, muy pocos los que se pueden extraer. La verdad es que cada vez hay más esa tendencia de que los tengan fijos. ¿Y dónde están los puertos? Veamos. Ah, mira, aquí está. Este es el puerto de la microSD, el cual debería de... Ah, sí. Son hasta máximo 32GB. Máximo hasta 32GB le puedes poner. Y este es el de la SIM. Es una... Se ve que es una nano SIM. No, es una micro SIM. Micro SIM. No nano. La que sigue de chiquita. ¿Sale? Ok. Vamos a ponerla. Así. Tan. ¿Tú crees que tiene la batería? Y si no vamos a tener que cargarlo. Yo creo que sí, ¿no? Siempre traen un poquito. Piip. Chacán. ¿Qué tal, eh? Y está súper ligerito. Este está padre. Aunque bueno, hay de gustos a gustos. Hay personas que sienten entre el más pesado, sienten que trae un dispositivo más caro. ¿Quién sabe por qué? ¿Es algo o tal vez que es mental? Yo creo que sí. Bueno, a mí sí me gusta que sean súper ligeritos. Está blandeado con la marca de Telcel. Entonces, este, seguramente los que son usuarios de Telcel les va a gustar. Vamos a... a setearlo. Bienvenidos, español. ¡Tarán! Ya está. Es que te dice que insertes la tarjeta. Ah, ok. Vamos a saltarnos esa parte. De mientras, yo les voy a decir que, en efecto, aquí en México es una versión de una micro SIM. Es lo que les estaba diciendo. Aunque de manera internacional, si no nos ven en México, hay una versión que también es dual SIM. Entonces, para que también, en dado caso que no sean de México, busquen también esa parte. ¿Sale? La pantalla 5.5 pulgadas, LCD. Corre... bueno, no corre. Más bien, es capaz de reproducir video en 720. Entonces, 1280 por 720. 720p. No me estés dando el avión. No me estés dando el avión, por favor. Ustedes perdonarán aquí, este... Estamos en un lugar donde normalmente pasa mucho avión, ¿verdad? Pero, pues, no importa. No pasa nada. Internos, tiene 16 GB. Y, como ya les decía hace un ratito, puedo ponerle una tarjeta de hasta 32 GB. Eso quiere decir que, haciendo matemáticas, tú les voy a dar para las matemáticas 48 GB. Lo máximo que puedes tener 16 internos, 32 con la tarjeta USB. ¿Sale? Seguramente, por la capacidad del... por la capacidad de... por el espacio que ocupa el sistema operativo, no vas a tener los 16 dedicados, sino vas a tener alrededor como por ahí de 11, 12. Y ya que le pongas tú la tarjeta micro SD, ahí sí, ya vas a poder ocupar, pues, más espacio, ¿no? Claro. Es autofocus y tiene su... este de aquí es el flash LED, ¿sale? Como todas las cámaras, la gran mayoría, ¿no? Fíjate que la gama baja ya tiene la oportunidad de tener muchos... el flash LED hace un par de años todavía. La gran mayoría de los de gama baja no tenían incluido el flash LED. Aquí tiene varias opciones. Así es como está bloqueado, ¿sale? Entonces tú lo puedes poner para acá si quieres la cámara. Y aquí tiene varias opciones. Puedes obtener fotos de Google o puedes obtener la cámara. Ahorita vamos a esa parte, ¿sale? Tenemos aquí el correo y aquí nosotros podemos configurarle si tenemos... a lo mejor lo tenemos en Yahoo. Ya que no sé Yahoo, nada más yo, ¿verdad? Este Gmail, Hotmail, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces aquí estrella para que pongamos nuestros favoritos. Aquí tiene un poco de software que está... que lo provee Telcel y este nada más para desbloquearlo solito. Entonces eso está padre, ¿no? Que tú puedas desde ahí ya puedas elegir como la aplicación que tú quieras sin tener que dar tanto botonazo. Ahí está. Entendido. Gracias. Vamos entonces a la parte que a todos nos interesa, ¿no? ¿Qué es lo primero que vemos en un teléfono? Siempre, siempre. Si lo vemos, lo picamos. La cámara. Sí, fue lo que pensé. No es cierto. Tú pensaste que querías ver las fotos de tu novio o de esposo o lo que sea. Ahí está, mira. Ojo. ¿Qué es esto? ¿Cuál? Este de aquí. Flash. Exacto. Es un flash LED. Entonces nosotros podemos ponerle aquí para que... ahí se va a ver Omar, mira. A ver, se ve. Ahí está, mira. Hola. Ahí están los dos. Vamos a ver si podemos poner aquí. Tienes un teléfono rosita, camarógrafo. Eso está padre, ¿no? Muy cool. Obviamente se vio, ¿no? Se vio este. Este de aquí es el flash. Y te va a entregar fotos así. Mira, de este lado tenemos una entrada micro USB como prácticamente todas. Este edificio de aquí es la entrada de audio, el micrófono. Y aquí tenemos otro micrófono que este seguramente es para cancelar el ruido externo. Y este de acá que es nuestro puerto para los auriculares. Algo que es extraño hoy en día. De este lado tenemos el botón de encendido y apagado. ¿Vale? Y los botones de volumen. Y de este lado, de este lado no hay nada. Talizo la parte de atrás donde dice pop. Aquí abajita podemos encontrar los altavoces. Las bocinitas. ¿Vale? Y el logo del catel que está en un color un poquito más brillosito. Muy bonito. Oye, pero me comentabas que antes no tenía un flash y ahorita lo tiene en la parte trasera y en la parte delantera. Pero, ojo, porque eso es el diferenciador de este Pop 4 Plus. Porque la verdad es que son muy pocos los teléfonos que lo tienen. De hecho, en la gama baja yo me aventuraría a decir que es el primero que veo que tiene doble. Entonces, yo he visto este flash LED en gama tal vez media alta o alta. Es decir, teléfonos que cuestan arriba de 6 mil pesos. Este, estamos aquí viendo en nuestro acordeón. Estamos buscándolo y vimos precios que van, el más barato, 2 mil 969. Entonces, 3 mil pesos es gama baja. Ahí te va el procesador. El procesador que a lo mejor es para la gente un poquito más técnica. Es un Qualcomm Snapdragon 210. Eso quiere decir que es la gama más baja de Snapdragon. Entonces, eso permite que el teléfono sea barato. Ok. Entonces, tú puedes estar comprando este teléfono en 3 mil pesos para tu hijo, para tu hermanito. Los regalos navideños. Ese es el regalo. El regalo navideño ideal. Definitivamente. Es como para las personas que tienen su primera experiencia en teléfonos. Yo creo que un papá no le dolería tanto comprar un teléfono de este tipo. Y bueno, básicamente, fíjate que algo que a mí en lo particular no me gusta es esta parte que es como el bloatware que le pone Telcel a todos sus teléfonos, no importa la marca. Pero todos deben de tener como sus aplicaciones insignias que la gran mayoría solamente es para quitarte el saldo o el dinero. Es que a mí esa parte no me gusta. No entiendo por qué lo permiten. Ya por ahí hubo un problema con una fabricante y se tuvo que ir de Telcel porque no le gustaba. Entonces, a mí como usuario, a mí no me gusta. Un poco. Pero pues no importa. Cada vez que va avanzando el Android, también tiene la oportunidad ya sea de esconderlo, desinstalarlo, lo cual está bien. O habrá gente que se le interesa. Claro. Está bien, ¿no? Sí. Pues bueno. Esta, ya como dijimos, ya está disponible desde hace un par de meses. Entonces, yo voy a estar en tiendas comerciales, en almacenes de prestigio, en tiendas de autoservicio. Como es un teléfono barato, es probable que lo encuentren de manera sencilla. No es como los teléfonos de Gamalta, que sí hay como que ir como a una tienda especializada, a un almacén especializado, para poder buscar ese tipo de opciones. Este es más fácil que llegues a un autoservicio y lo encuentres. Entonces, digo, habrá que ver qué tan bien hace esa chamba Alcatel, ¿no? En la parte de distribución, para ver si se puede encontrar de manera sencilla. Yo digo que no debería de haber problema porque, digo, este Telcel son los que hacen la distribución y normalmente tienen un bien cubierto esa parte, ¿no? Y si no lo encuentran en las ciendas de autoservicio, lo pueden encontrar en los centros de atención a clientes de Telcel. Entonces, si les gusta, si les interesa, una buena idea es buscarlo en los centros de atención a clientes. Yo en lo particular preferiría que se fuera a un lugar que no estuviera, digamos, adentro del carnet, porque lo que te van a vender es ellos, ¿no? Es la SIM o sus servicios. Yo preferiría siempre comprar en una tienda de autoservicio o en una tienda departamental en donde no hay como esa parte y tú lo puedes buscar en el carnet que te guste o los planes que a ti te gusten, con todo ese tipo de cosas. Pero el socio comercial de Alcatel es Telcel y pues lo respetamos, ¿no? Porque pues al final de cuentas es el carnet más importante del país. Entonces, pues bueno, ese es nuestro unboxing del Pop 4 Plus. Muchas gracias, Jones, por ayudarme aquí. ¿Y cómo ves? ¿Está padre? ¿Puedes invitarme? Claro que sí. Pues está ligero, la pantalla se ve súper bien. Tiene flash. Tiene flash. En los dos lados. Tiene Google Flash. Está padre, ¿no? Sí, la verdad yo creo que sí. Es un buen regalo. Me gusta. Sí, fíjate, está bonito. Me gusta. Tal vez lo utilicemos más allá de solamente el unboxing, ¿no? Y eso yo creo que hasta las marcas no agradecerían. Yo creo que sí me gusta usarlo. La parte del flash de adelante, en lo particular, yo creo que sí lo usaría como un teléfono secundario. A ti te encantan los selfies. A mí me encantan los selfies. Vamos a tomarnos una selfie. Vamos a tomarnos una selfie. Vamos a ver qué tal. Sí, a ver si es cierto. Una selfie con... Ay, ya tenía yo la esquina. Ahí está con lo mal, mira. Bien, Dios. Esto está dado. Pues, muchas gracias, amigos de Zodomag. Cuídense mucho. Y, pues, ya saben, esta es una opción. Vamos a tratar de... También tenemos ahí por ahí otros unboxings que queramos hacer más adelante. Adiós. Gracias. A ustedes. A ustedes. Pues, miren, ya intentamos ponerle la mica y la verdad es que una de dos o somos muy brutos haciéndolo o, pues, la verdad no es muy sencillo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que traiga una mica? A ver, Omar, ¿tú qué sabes? Que no tiene Gorilla Glass. Eso es correcto. No tiene Gorilla Glass. Entonces, este equipo va a ser muy fácil que tenga rayones. A menos que le pongas esta miquita. Pero, ya lo intentamos poner y la verdad es que, insisto, somos muy brutos para hacerlo. O, pues, la verdad es que si no, no sé, padre, hay muchas burbujitas y, pues, la verdad es que normalmente cuando haces este tipo de reacciones de ponerle una mica, debería de ser sencillo. Para nosotros no lo fue, lo cual, uno puede ser frustrante y, dos, pues, no, yo creo que no es la experiencia que Alcatel está buscando en esta parte. Nada más específicamente la de la mica, ¿sale? Entonces, tenemos de dos. Le quitamos la mica y probablemente lo rellemos o lo dejamos así. Yo creo que nosotros vamos a optar por la opción de las burbujitas. Vamos a optar por la opción de las burbujitas.